Estamos en una época de febrero en la que prácticamente estamos mirando el inicio de las actividades en las aulas, el regreso ya con las reuniones previas, a comenzar con los exámenes, por ejemplo, en el ámbito del secundario. ¿Cómo está hoy la situación del docente para ya volver a esa actividad en las aulas? Bien, la presentación formal sería el día miércoles próximo, el día 14 de febrero, nos deberíamos presentar en las instituciones educativas para dar comienzo, en realidad para darle finalización al ciclo electivo 2023. Y iniciaría el nuevo ciclo el primero de marzo con las actividades, con el inicio de escolar, de clases. Bien, ¿y cómo está el ánimo del docente? ¿Cómo lo perciben ustedes en el gremio? Bien, en este momento el ánimo del docente, estamos que una de las consultas más inminentes ha sido que va a pasar con la actualización salarial de la consulta de todo el mundo, no solo del docente, sino creo que de la comunidad en general, con respecto a la provincia de San Juan, que durante el mes de enero, cuando hemos percibido los salarios de diciembre, no ha sido bonificada el 25,5 por 5, que nos corresponde del índice inflacionario acumulado de todo el 2023, del año 2023. Ustedes habían hecho una presentación respecto a eso, ¿verdad? Es así, el día 26 de diciembre tuve una reunión con la ministra, el 28 elaboramos la nota, no pudimos presentarla y formalmente hicimos la presentación el 2 de enero, solicitando la recomposición salarial el 2 de enero. Próximamente, esperando una respuesta, volvimos a elaborar la nota el 18 de enero, tanto al ministro de Educación como al Ministerio de Economía. Seguimos sin respuesta, entonces el 26 de enero decidimos elevar la nota al señor gobernador, atendiendo esta situación para poner en práctica, y como yo digo, dar el cumplimiento a la normativa del acuerdo paritario salarial del 2023 para finalizar esa parte de la paritaria que quedó pendiente. El incremento salarial acumulado del año 2023, que ha sido del 211,4%. Claro, ¿cuál es el argumento fuerte que ustedes plantean de por qué en enero sí debería haberse aplicado lo que se venía aplicando meses anteriores en cuanto a cómo subía la inflación? Bien, vuelvo a repetir, del artículo de la cláusula octava del acuerdo paritario salarial, dice salarios acumulados, ¿sí?, del 2023, o sea, diciembre incluye el salario acumulado del 2023, y la inflación que tuvimos en diciembre es el 25,5%. Entonces, eso es lo que estamos reclamando, el 25,5% que nos ha quedado pendiente del salario acumulado del anual, como lo dice el artículo. Y a pesar de todas estas presentaciones, ¿hubo alguna respuesta? Ninguna. Justamente, el lunes de esta semana me acerqué personalmente por el Ministerio de Economía, solicitando una entrevista con el ministro para dar una pronta respuesta. En realidad, las inquietudes del ámbito docente, no solo del ámbito docente, sino de toda la intersindical estatal que compete a la provincia de San Juan, que nos vemos afectados de la misma manera. Es decir que, bueno, me acerqué personalmente, me atendió la secretaria, y le solicité nuevamente de forma informal, porque ya el expediente seguía en la oficina auxiliar de la ministra de Educación desde el 18 de enero, ¿no? Había tenido movimiento algún. Es decir que, bueno, me hice presente, y con la secretaria me dijo que para esta semana no, porque, pero si está en reunión, unos minutos, ya que me disponga en qué horario, lo acordamos, no hay problema, y no, la semana próxima. Entonces me retiré del lugar, la verdad que pensé que iba a tener otro tipo de respuesta ante la solicitud en pedido formal e informal. Bien. De esta situación, ¿cómo los plantea de cara a una próxima convocatoria paritaria? Digamos, porque los canales de diálogo parecían estar abiertos, pero por lo que usted me cuenta, hay algo ahí que no fluyó. Bien, tenemos otro problema, también tenemos el problema de la conectividad y de FONID, que todavía no teníamos fecha para pagar, no hay novedades de eso. En realidad, bueno, hoy a las 13.15 llegó la convocatoria para paritaria para el próximo viernes 16 de febrero. Bien. Oficialmente, entonces, esa será la fecha de paritaria. Sí, pero hay que finalizar lo que queda pendiente. O sea, ese será... Porque se ve desfasado el salario, no solo el salario docente, con todos los aumentos que hemos tenido, los tarifazos, o sea, los aumentos de la facturación, de los servicios y de las facturas que han venido, la verdad que son tremendos, imagínate también. Y uno de los planteos que nos hacen los docentes es el aumento del combustible. Ustedes tenés entre 850 y 1036 pesos el listro del combustible. Exacto. Porque para llegar a zonas alejadas, la verdad que se complica cada vez más. Y el transporte no nos favorece porque las distancias son largas y los tiempos se nos acortan, sobre todo para los profesores de horas carteras, que nos movemos a veces de un departamento, otro día hace 25 de mayo, Sarmiento, Causete, Albardón, y venimos de Rivadavia, otra lo damos de la escuela de Mosconi, a otra escuela. Entonces, bueno, a los diferentes departamentos de la provincia y a veces los tiempos son indispensables para poder llegar. Exacto. Entonces, Karina, por lo que usted me cuenta, este tema sería uno de los primeros que ustedes plantearían en esa mesa de paritaria. Exactamente. Concluir la paritaria 2023. Porque el índice acumulado, como lo dice el INDEC, lo está documentando, se habla en todos lados, es de conocimiento, de público conocimiento, es del 211,4%. Y los salarios han quedado desfasados a ese porcentaje en el mes de ICA. Bien. Y sobre, usted recién me decía, FONID y Conectividad, que esos fondos, había parte de esos fondos que venían de Nación. Estaban esperando, es la información que tuvimos, que se pagaría el mañana, no hay fuentes de ahí mismo del Ministerio de Educación, pero todavía no tenemos certeza de eso, porque no han llegado los fondos de Nación. Y ese también sería otro tema para hablar, ¿no? Si Nación seguiría aportando... Y además hay que esperar la paritaria nacional, ¿qué resuelve la paritaria nacional docente? Porque a partir de que la ley ómnibus se bajó, volvió a comisión. Sí. Entonces, bueno, hay que hacer el análisis, porque dentro de ese artículo está el artículo 10 de la ley de financiamiento educativo. Y ahí, en ese artículo, se traban justamente esos fondos, porque corresponden para completar el salario docente garantizado provincial. Entonces, las jurisdicciones también se ven perjudicadas si no reciben esos fondos nacionales. Por eso es muy importante que se trate la paritaria nacional. A partir de esa paritaria nacional, las jurisdicciones tenemos la posibilidad de nuevos acuerdos, de mejorar las condiciones laborales, pero sobre todo salariales. Justamente, una de las propuestas de este gobierno y del señor gobernador en su compañía fue jerarquizar al docente. Entonces, ¿cómo jerarquizamos al docente? A través del salario y a través de poner en escena algunas otras situaciones, como son las paritarias pedagógicas fundamentales para continuar con este proceso de formación. Exacto. Bien, entonces, para clarificarle a la audiencia, por ejemplo, nos citamos, nos sentamos el 16, que es la cita, ¿no? Es así. Planteamos el tema de la paritaria 2023, que no está cerrada. ¿Tenemos que esperar la paritaria nacional para sentarnos a hablar de lo que nos adeudan? ¿24? No, de lo que nos adeudan. No, no. Pero el resto para tener... No, no hace falta, pero es bueno tener conocimiento. ¿Por qué? Porque dentro del marco de la ley está, y eso, vuelvo a repetirte, como lo dije recién, nos permite a nosotros avanzar con respecto a la definición salarial, porque en esa paritaria nacional se definen cuáles son los nuevos valores del FONID y conectividad que comprenden el salario docente. Bien, entonces sería como una base. Es una base, a partir justamente de esa paritaria, es la base para nosotros dar inicio. Además, en las paritarias nacionales no solo se habla de lo salarial, se habla de muchos aspectos que están en juego a la hora de poner en práctica el plan jurisdiccional y el plan nacional de educación. ¿Cómo vamos a ir? ¿Cuáles son los lineamientos pedagógicos? ¿Qué va a seguir en la educación secundaria? ¿Vamos a continuar con trimestre, con cuatrimestre, con trimestre en educación técnica? ¿En qué vamos a poner el foco? ¿En la educación inicial, primaria? Todos esos aspectos los planteamos nosotros a la ministra de Educación cuando nos encontramos el 26 de diciembre. Y nos dijo que esperáramos hasta febrero. Bueno, pero cuando uno ya ingresa, tiene un proyecto, una propuesta de trabajo y de acuerdo al marco nacional del Consejo Federal de Educación. Y otra cosa muy importante, al final no sé cómo quedará, porque la ley se bajó y habían modificado el artículo 10, como te decía recién, que estaba el Consejo Federal de Educación y el Consejo Federal de Inversiones. Se tomó que el Consejo Federal de Educación, junto con los ministros de Economía, o a estar atentos, ministros de Economía y los sindicatos, van a definir los salarios de los docentes. O sea que el Ministerio de Educación solo estaría como un observador, es lo que manifestó esta mañana la ministra, pero además está escrito así. Eso es lo nuevo que se viene. O sea, el Ministerio de Economía. Pero en la educación, los que conocemos a mí, ambas partes tienen que estar involucradas. Exacto. Sobre todo educación. Y sobre todo por esto que usted decía, quizás ahora la mayor preocupación, como lo planteaba Karina, o el contexto está como esperando más fuertes definiciones en cuanto a la salarial, pero hay un montón de cosas que hay que definir en cuanto al sistema, ¿no? Cómo empezaría a funcionar este año. Y es así, hay que definir todavía si van a continuar con el horario de la hora extendida, cómo va a ser bonificada, cómo va a ser pagada. Porque había generado muchos problemas. Claro, cómo va. Sí, pero en realidad la Paritaria Nacional Docente del 17 de febrero del año pasado habla de la hora extendida y llevarla hasta la jornada completa, porque lo dice la ley. Y nos encontramos a dos años de cumplir los 20 años de la Ley Nacional de Educación. Una ley muy rica y muy apropiada que da cumplimiento a la obligatoriedad y gratuidad de la escuela, tanto primaria como secundaria. Entonces, bueno, es una celebración muy importante que durante ya casi 20 años hayamos podido continuar con una misma política educativa para que se vea reflejado en la educación. Y hay muchos temas para tratar. Muchísimo, es un abanico muy amplio donde la verdad que deberíamos sentarnos a dialogar dentro de ese diálogo que aparece el disenso, podemos llegar al consenso y ir consensuando varios aspectos más allá de lo salarial, las condiciones laborales, las condiciones edilicias de las instituciones educativas, el relevamiento. En realidad se hicieron algún estudio, como todos los años, pero no ha habido una especificidad en cada una de las instituciones que realmente necesitaban arreglos. Sí, y sobre todo para los profes siempre es una preocupación esto que se plantea gestión tras gestión, desde ministro tras ministro y no se logra optimizar, digamos, el sistema para que el pago de quien toma ahora sea más rápido. Otro tema, sí, desde UDA propusimos justamente en esa reunión, como te voy a hablar, hago referencia a esa reunión porque fue muy importante la el 26 de diciembre, que fuimos convocados los tres sindicatos pero en forma separada, que en realidad deberíamos haber hecho una convocatoria conjunta porque las inquietudes y las necesidades para la docencia de San Juanina son las mismas, representamos a los docentes, ese es nuestro gran desafío hoy como dirigente, que el docente se sienta representado. Y en esa propuesta que UDA hace el 2 de enero formalmente, pero en forma oral el 26 de diciembre, justo estaba el señor Ferrari, que es el asesor letrado de la gobernación, y le planteamos esto de modificar algunos puntos de la ley de financiamiento administrativo, que justamente ahí hay varios ítems, como es el artículo 89, 90, 91 y 92, justamente la modificatoria que interviene en la parte de la agilización de los expedientes para poder cobrar en menor tiempo. Entonces, bueno, eso fue uno de los planteos y de la propuesta para también jerarquizar esto de que hablamos, la carrera docente, más allá de la compensación salarial que nos merecemos los docentes. Exacto. Es difícil en este contexto hablar, antes me acuerdo cuando hacíamos notas sobre la expectativa para la paritaria, se adelantaban porcentajes, ¿no? Esperábamos llegar a un tal porciento en el año, hoy es difícil hablar de porcentaje. Y hoy es difícil, si vos querés hablar de porcentaje, estamos con un 50% de inflación. En el vamos, digamos. En el vamos, o sea que, por eso te digo, hablar de números, pero importante hubiese sido que la decisión política, como hizo en noviembre, que tomó, que salió en los medios, la decisión política del señor gobernador, porque la esperanza fue cuando se renovaron las autoridades, hicieron las elecciones, la esperanza colocada en toda esta parte del gobierno de decir, bueno, vamos a mejorar, vamos a jerarquizar al docente y toda la problemática que nos acoge y que nos conlleva en todo esto. Y bien, y la gente estaba esperanzada cuando cobró su salario en esta modificación, en este acuerdo salarial, ¿verdad? Decirle la acumulación salarial que correspondía. Bien. Entonces, será también otro objetivo a plantear, digamos, en la paritaria ya 2024, el mantener los sueldos por encima de la inflación, ¿no? Por lo menos todo el esfuerzo en ese sentido. Sí, sí. Por eso, o sea, creo que es más complicado para el gobierno, para cualquier gobierno, dar todo ese cúmulo junto que venir haciéndolo fraccionada en los periodos correspondientes. O sea, se hace mucho más difícil, como en casa, como en cualquier lado. Exacto, sí. Entonces, como cuando analizamos la economía familiar y particular, se nos van ajuntando esos intereses y es más difícil después abordar esa situación. Bien. Y después, no, viene el tema de las cuotas. Exacto. Y replantear el tema de las cuotas. Entonces, hacemos el cúmulo como distribuimos las cuotas, como en casa. Exacto. Es un buen ejemplo. Karina, y bueno, ¿cómo está el sindicato ya desde a varios tiempos que ha asumido? ¿Cómo están los proyectos que tenían? Más allá de todo este tema de inflación, de salario que por ahí... Y bueno, es parte de la vida sindical. Por eso vuelvo a repetirte, digo, este desafío, es el gran desafío, representar a los docentes, sí, de todos los niveles y modalidades, porque no solo estamos en la paritaria provincial, sino también participamos de la paritaria universitaria. Un gran tema y una gran preocupación en estos momentos también. Y quería agregarte, perdón, Vane, que nos queda pendiente también de los comedores escolares, porque estuvimos también recorriendo ayer nuevamente al Ministerio. Toda esta semana y la semana anterior venimos haciendo este recorrido para tantear cómo está la situación de las problemáticas que nos plantean los directores, los comedores escolares de las escuelas secundarias, cómo van a funcionar, si van a funcionar, qué situaciones se encuentran. Entonces eso también. El boleto escolar, la suba del boleto escolar, cómo van a llegar a las escuelas. Todo eso es una situación porque hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Las cuotas, también el éxodo de las escuelas privadas, las estatales. Una gran cantidad de situaciones a resolver. Y en la parte universitaria, el tema de los chicos también, que el boleto escolar es muy importante. Unos reclamos que hacían, que hemos tenido con los jóvenes de la Federación Universitaria a través de sus representantes, que son los delegados de cada institución, de los diferentes frentes y centros de estudiantes de las diferentes facultades. Era una de las problemáticas. El boleto escolar gratuito que se prometió en campaña también. Exacto, sí. Hay que reflotar ese tema, ¿no? Hay que reflotar ese tema, sí. Y atender a todas las necesidades. Bueno, es un tema nacional, pero acá en la provincia se había comprometido con el boleto escolar gratuito, que Córdoba, por ejemplo, en las provincias ya lo tiene hace tiempo. Así que, bueno, venimos hace mucho tiempo con el boleto escolar y no se da. Sería una gran ayuda en este momento para que los jóvenes se acerquen a estudiar y no perdamos esa posibilidad que nos brinda la ley de acercar la educación a todos los rincones del país. Garantizar la educación a cada uno de los habitantes de la República Argentina, como lo dice la Constitución. Es uno de nuestros derechos y tenemos que hacerlos cumplir. Exacto, Karina. Bueno, le agradecemos entonces la visita y habrá que esperar para el próximo viernes. ¿A qué hora los han convocado en la mañana? A las 11 horas. A las 11 horas. ¿Allí en educación o en economía? En educación, porque la nota ha venido del Ministerio de Educación, por el momento. Claro, sí. Para entonces conocer cuál será el balance de la primera reunión y bueno, ya vemos por lo que hemos estado charlando que hay muchísimo, muchísimo para hablar y para definir en torno a la educación, que es el tema también en este año, porque todo lo que pasa en la sociedad repercute, ¿no? Es el punto inicial para los demás sectores. Exacto, además, ¿no? Para los demás sectores. La administración pública van a estar pendientes ahí de lo que pase ese día, ¿no? Exactamente. Bien. Bueno, Karina, le agradecemos la visita. No, Vane, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, gracias a usted. Buenas tardes. José González. Bueno, muchas gracias.